Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de pibia andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evocó un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día al cebuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de un sueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansio bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbe a mi creencia buscando amores. San José de flores, más vale que nunca pegar al regreso, si al verte de nuevo no me puse a llorar. Mi labios dijeron, temblando en un rezo, mi barrio no es este cambio de lugar. Prefiero quedarme, morir en la buella, si todo he perdido barriada y hogar total. Otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de un sueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansio bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbe a mi creencia buscando amores.